Primera válida para el juego de 5 y 6, arrancan los participantes de la competencia, bastante pareja la salida, por la parte central Golfo Araya viene Indio Viajero Astur por dentro y Kurtico por la parte exterior a la pelea por los primeros lugares se incorpora también Brownest, está Brownest tratando de dominar la competencia con Kurtico en el segundo Astur por dentro, corre en el tercero Rey Araya queda en el cuarto lugar, el quinto es para Berluscon y sexto Indio Viajero, en el séptimo corre Golden Clancy, octavo Blondani, noveno Gladiator Tore Mister Lam quedó en el último, 22-2 los primeros 400, el tordillo Astur por la parte interior, descuella y toma la punta, Astur adelante dominando la primera válida, presiona Kurtico por la parte exterior y Rey Araya se mueve bien por la parte interna, Rey Araya en contra de Astur, Astur por segunda línea dominando Rey Araya, cosa por dentro e igualmente lo hace Kurtico por la parte exterior, tres prácticamente alineados por el primer lugar, Rey Araya adelante dominándole, Astur Presiona por segunda línea Kurtico corre tercero y Berluscon y muy cerca corre en el cuarto lugar, lejos queda en el quinto el caballo Brownest, cuando se aproximan ya a la última curva, Rey Araya adelante y Kurtico se le coloca al pescuezo cuando entraron ya a la recta final, Rey Araya adelante Kurtico en el segundo, Berluscon y en el tercero Rey Araya tratando de venirse hasta la raya, insiste Kurtico por segunda línea y Berluscon y que cae fuerte por fuera, Berluscon y a dominar la primera válida para el 5 y 6 con Rey Araya en el segundo, Indio Viajero para el tercero, le gana Berluscon y se cruza un tanto, Rey Araya para el segundo, domina Berluscon y les gana Berluscon y les ganó Berluscon y segundo Rey Araya, tercero Indio Viajero por dentro, cuarto Gladiator en el quinto pariado Mr. Lancon, Astur, séptimo Kurtico, octavo Golden Classic, noveno Brownest, el último es para Blondani, la carrera sometida a observación y luego a la rehabilitación